Música Este ha sido un aumento gradual de la especie. Aquí partimos con una población total de menos de 20 individuos. Hoy día los censos han arrojado valores cercanos a los 70 individuos y la meta es alcanzar 100 individuos adultos en el medio silvestre. Con ese número nosotros estimamos que la población va a ser capaz de sostenerse en el tiempo. Música Está en una categoría de conservación muy precaria. Está en peligro de extinción. En Aysén hay solo dos valles donde habitan los Ñandú y son súper importantes para el bienestar de la estepa patagónica porque son como repartidores de semillas. Entonces tienen un rol fundamental en el ecosistema completo de estepa patagónica. Música 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 Música